Y después de la experiencia de Néstor y Cristina, vino Macri, vino una impronta de cuatro años que creo que nos marcó más de lo que pensábamos en su momento y hoy estamos como estamos. ¿Cómo explicas Macri? ¿En qué contexto? ¿Por qué los argentinos fuimos un sector importante? Los argentinos fueron capaces de votarlo, de votarlo con determinadas propuestas cuando prácticamente la otra mitad, por la elección la verdad que fue bastante reñida, le dio la espalda. Tiene mucho que ver, me parece, con el proceso que llevó Adela Rúa a la presidencia. No vas a perder nada de lo que ya tengas, entonces todos éramos conscientes de que teníamos muchas cosas o condiciones que no habíamos tenido 15 años antes. Y al mismo tiempo la promesa era, por eso, tener un gobierno más elegante y menos corrupto, un poco parecido, más allá de las furibundas diferencias que hay entre el gobierno de Carlos Saúl y los gobiernos de los Kirchner. Pero bueno, había una campaña feroz. Cuando se hablaba de corrupción en tiempos de Carlos Saúl, era la prensa opositora. En cambio, cuando se hablaba de cosas feas y nefastas durante los gobiernos de los Kirchner, era la gran prensa comercial. Sumado a esto el poder de la televisión, sumado a esto el poder de las redes sociales, que suponían un fenómeno nuevo también en lo que es el horizonte imaginario de la gente. Entonces era un poco eso, decir, bueno, ok, nos va a ir todavía un poco mejor y esta gente es más fina y no hace tantas cadenas nacionales. Entonces era un lugar donde la lógica, la racional de esto no era tan incomprensible, por más que uno, sabiendo que Mauricio era Macri, como decía Néstor, entendía muy difícil que eso fuese a llevarse adelante. Y muy claramente, apenas asumió, se dedicó a hacer todo lo contrario de lo que había prometido. En este contexto, ¿cómo ves el hoy? ¿Cómo ves las elecciones de hoy? ¿Cómo proyectás el futuro? Es difícil, no están los resultados. Sí, es muy difícil, es muy difícil y muy angustiante. Creo que ninguno de nosotros imaginaba que íbamos a llegar a este cumpleaños redondo en particular en condiciones tan precarias, tan tristes. Pero al mismo tiempo uno no puede no comprenderlo. Obviamente los cuatro años de Mauricio fueron devastadores y la gente viene desde hace demasiado tiempo pasándola mal. Pero yo creo, bueno, volvemos a lo que hablábamos más temprano, yo creo que va a primar el peso de la experiencia democrática. Porque finalmente de lo que se trata es, uno tiene que elegir a quien imagine que le va a poder garantizar, o por lo menos arrimar lo más posible, a permitirle conservar las cosas esenciales de la vida, el hecho de que te puedas juntar al caer la tarde con tu familia y que haya algo para comer y que puedas pasar un buen rato con los tuyos. Nadie pide nada mucho más ambicioso que eso, eso es un poco lo que ha sido siempre el pueblo peronista. Y ahora puede haber, obviamente hay otras ofertas que a alguien le pueden resultar tentadoras, pero no sé si tentadoras del lugar que te garantizan esto, que te garantizan que vas a tener algo que llevar a tu mesa, que no vas a tener que trancar tu puerta porque alguien te va a querer chorear, o te va a querer cobrar el uso de la vereda porque piensa que la privatizó y te quiere cobrar como si fuese un peaje. Me parece que va a primar el deseo de paz y de entendimiento, que va a primar la opción que parezca más cercana a algo parecido a la virtud, que es la opción del fuego, que es la opción de, bueno, finalmente rompamos todo porque a lo mejor aparece algo que vale la pena después. Me parece que lo que está en juego es demasiado delicado, es demasiado precioso como para que uno lo rife a la ruleta. Bueno, en un ratito vamos a saber para dónde fue este argentino, que darán todas las incertidumbres de cara a la segunda vuelta. Lo que sí yo te propongo es que continuemos esta charla en unos días para que podamos evaluar qué pasó y cómo seguimos. Dale, genial. Muchísimas gracias por haber venido, Marcelo. A vos. Gracias.